Comunicado de la Comisión de Lucha contra las Nuevas Drogas. En la jornada de hoy, autoridades del Gobierno Nacional y representantes del Gobierno de los Estados Unidos celebraron con un magnífico acto los 10 años de la prohibición de la mateína en nuestro país. No podemos estar tomando mate como si fuéramos un delincuente escondido. ¿Es no bien? Una porquería. Él tiene tres secados, seguro. La cosa más linda de la vida, uno la hace para tomar unos mates después. El centro está lleno de milicos. En un de ellas no conseguimos llevar para ningún lado, guris, en serio. Escuchá, nene, se complicó la cosa. Estamos en la ceba y la isla hoy. En diez minutos estamos ahí. ¡Llama ahora, Hugo! Estoy buscando a dos personas. Recibimos una llamada de acá, de este pueblo. Buenas tardes. Buenas. Son traficantes y hay que agarrarlos hoy. Dejame pasar y disimular que estoy en un operativo. ¿Tenés la orden del juez? Pa' Paraguay a través de ropa procesada. Pan pa' hoy, hambre pa' mañana. Yo sé que acá se puede plantar. Es re bueno lo que van a hacer ustedes. Tengo que ir a Paraguay a dar unos cuantos kilos para ganar y chao. La gente está impresionada. Son caseras. Cuídense. Hay gente que no es de fiel. No somos mago y yo. Todo el país está pendiente de esto. Se acabó la pavada. Vístanse que se van de viaje. Los reyes de la semilla avanzan hacia Paraguay. El sueño que tenemos es ese. Volver con la semilla multiplicada. Pero no hay que llegar. No hay que llegar. ¡Para la semilla, palera! Vamos a crear esa semilla, eh?